Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal, esta vez le traemos una receta más aquí al canal del panadero con el pan Vamos a hacer un riquísimo polvorón de dos colores, pero ya saben que antes de empezar con la receta Recuerden suscribirse, apoyenme dejando su like y si les gusta este tipo de videos pues déjenmelo saber donde Aquí abajito en los comentarios Recuerden que en la descripción del video les dejo siempre lo que es mi página de Facebook, otras redes sociales que tenemos por ahí Y también la receta de este riquísimo polvorón de dos colores Pues bueno amigos, sin más que decir, comenzamos con el video, ¡vámonos! Bueno, para que podamos hacer nuestro polvorón bicolor, lo que tenemos que hacer pues es una base de polvorón Aquí tengo manteca de puerco, yo lo voy a hacer con manteca de puerco Tengo 250 gramos de manteca y le vamos a agregar 250 gramos de azúcar estándar Esta es una receta muy básica, muy fácil, muy sencillita de hacer para que ustedes lo hagan en sus casitas Lo pueden hacer a mano o también lo pueden llevar a una batidora Recuerden, yo no lo llevo mi receta a una batidora, ¿por qué? Porque no me gusta forzar lo que es mi batidora de mesa Porque el polvorón también es una masa que es un poco maciza, un poco dura Entonces a mí no me gusta por lo general llevarlo, estas recetas a la batidora Porque se fuerza la máquina y se termina descomponiendo Entonces yo prefiero hacerlo a mano En sí, este es un proceso muy sencillo Si se dan cuenta yo ya creme aquí mi manteca Ah, no les dije, estoy ocupando manteca de puerco Pero si ustedes gustan le pueden agregar manteca vegetal O inclusive mantequilla Ya lo que ustedes quieran agregarle se vale Pero recuerden que la textura y el sabor pues no es el mismo, ¿verdad? Acremamos bien hasta que nos quede una mezcla cremosita Nos debe de quedar así, ¿vean? Ya no, no tampoco le vamos a dar tanto Porque si no nuestro polvorón se termina apelmazando Entonces no debe ser tanto el acremado Y le voy a agregar un huevo Un huevito nada más Y le agregamos una tapita de esencia de vainilla Para que le dé olor, para que le dé sabor también Para que no nos dé un sabor muy fuerte A manteca, ¿verdad? Para que nos neutralice un poco, ¿vean? Así acremamos y ya que tengamos esta crema que les estoy mostrando Vamos a agregar nuestra harina Este es un polvorón muy sencillo de hacer Ahorita se van a dar cuenta ustedes Que es muy fácil, muy sencillito Vean Para medio kilo de harina Porque yo voy a agregarle medio kilo de harina Aquí voy a agregar mi harina de fuerza Recuerden que cuando yo les digo harina de fuerza Es aquella harina que mayor cantidad de proteína tenga por porción Esta está en un porcentaje de 11.5 gramos Pero si ustedes gustan pueden usar de 12, 13 hasta 14 Hay hasta de 16 gramos de proteína por porción Son harinas muy buenas Obviamente mientras más proteína tenga Más cara nos va a salir nuestra harina Entonces yo les recomiendo que nos mantengamos en 11.5 está bien ¿Dónde vemos eso? En nuestra tabla nutrimental Ahí les va a estar apareciendo un videito Para que vean donde aparece la cantidad de proteína Que ocupamos para nuestros panes Vean Aquí tengo 20 gramos de royal Para medio kilo de harina Y vean la cantidad de carbonato Este es bicarbonato Le pongo Este Yo le pongo lo que es una cucharada así Para un kilo Vean la cucharada que tamaño es Del tamaño de mi pulgar Para un kilo ocupo casi toda la cucharada O sea, tres cuartos Y si no lo podemos pesar Para un kilo son 5 gramos de bicarbonato Entonces para medio kilo va a ser la puntita de esta cuchara La puntita se lo vamos a agregar ¿Por qué? Porque el bicarbonato sala los panes Entonces tenemos que cuidar mucho eso Porque si no nuestro pan se va a salar Vamos a A este A empezar a mezclar Ya tengo todos mis ingredientes Si se dieron cuenta Una receta tan básica Tan sencillita de hacer Tan práctica Para que ustedes lo hagan en sus casitas De manera directa Empezamos a amasar Y poco a poco nos vamos a ir dando cuenta Que nuestra masa se va haciendo un polvoro Pues es lo que nosotros queremos Que nuestra masa se haga como un terroncito Y ya casi vean Esta masita es así Entonces hay que amasar mucho Vean Hasta que tengamos nuestra mezcla De polvoro Nos debe de quedar polvoronoso Quebradizo Pues así es la mezcla La receta Vean Que fácil Que sencillito de hacer Recuerden su royal Colarlo Antes de agregarlo a la mezcla Por si Es un royal Que ya lleva tiempo Sin usarlo Puede quedar con grumos Nuestra mezcla Entonces Siempre hay que Colar nuestro royal Vean Yo ya termine De juntar mi masa Ahorita lo que hago yo Es este Dividirla en dos Porque es un Este polvoron bicolor Entonces la divido en dos Y a la mitad de esa mezcla Es la que le agrego la cocoa Para hacerla de chocolate Cuanto le agrego Le agrego unos 20 gramos de cocoa Para que se pinte Para que quede bonito Si ven que le hace falta Que no ha agarrado mucho color A chocolate pues Le agregan un poquito mas de cocoa Vean Yo aqui tengo mi mezcla De chocolate Ya quedo Con ese tono Esta bien No es necesario agregarle Tanta cocoa Tampoco Y ahorita lo que vamos a hacer Es unir nuestras dos mezclas Si sienten que ya Sus masas de vainilla Se endurecio Pues le pueden agregar Este Un poquito mas de manteca Manteca Este de puerco O manteca vegetal Dependiendo de con que Este Grasa Esten trabajando Ustedes Vamos a Vamos a Empezar Hacer nuestros panes Un proceso muy sencillo Vean Vamos a hacer dos churritos De ese mismo tamaño Y los vamos a unir Los unimos asi Vean No es necesario agregarles Absolutamente nada Y vamos a empezar A hacer un circulo Con cuidado Porque como La masa queda muy Quebradiza Se tiende a romper Entonces lo vamos a ir Haciendo con mucho Cuidadito Tratando de unir Los dos colores Asi Vamos a unir Y vamos a ir Haciendo un churrito Vean Ya aqui a ustedes Le pueden dar La forma que quieran Puede ser circular Cuadrado O como lo quieran hacer Triangular Tambien se puede Vamos a hacer unos circulares Y de ahi vamos a ir Haciendo Otros de otra forma Voy a traer una charola Para irlos poniendo Aqui traje una charola Y ahorita lo que vamos a hacer Es ir cortando Con cuidadito Vamos a ir Cortando nuestros polvorones Asi Y si se dan cuenta Ya tenemos los dos colores Y lo vamos a ir colocando En nuestra charola Aqui lo vamos a hacer Ya sea circular O triangular O cuadrado Como lo quieran hacer Ustedes Vamos a hacer De diferentes formas Para que ustedes lo vean Asi Si lo hacemos Este Girado Pues salen los Circulares Y ya si apretamos Tantito Lo que es la puntita Vean Si aca agarramos Y apretamos La puntita Asi Asi Que apretemos De esta manera La puntita Salen los Que son Este Triangulares Asi Vean Ya partimos Y apretamos La puntita Nada mas Y Ahí salen Los triangulares Vean que bonito De todos modos Ahorita me acerco Para que lo vean Mejor Y ahí nos salen Los triangulares Y de igual El proceso Si quieren Que salgan Los cuadraditos Pues ya nada mas Apretamos Otra vez Y lo volvemos A hacer de forma Cuadrada Para hacer los cuadraditos Yo lo unico que hago Es ir golpeando Mi masa Asi vean Hasta que Tengamos Hasta que tengamos La forma Cuadrada Cuadrada O este Similando Lo que es La forma Cuadradita Vean Quito lo que es La primera parte Y ahí me quedan Cuadraditos Bien fácil Bien sencillito Es hacer Este polvoro Y listo Me voy a acercar Para que ustedes Lo vean mejor Y ahí terminamos Con este polvoroncito Vean Aquí quedaron listos Mis polvorones Triangulares Circulares Y cuadraditos Muy bonitos De hacer Ahorita lo que vamos a hacer Es llevarlo al horno Voy a calentar mi horno Y ahorita volvemos Para enseñarles El siguiente proceso Vean amigos Aquí tengo listo Mi polvoron Ahorita lo que yo hago En lo que está calentando Mi horno Es ponerle un puntito Así De azúcar Vean Que bonito Le vamos a poner A todas las figuritas Tanto los triángulos Como los círculos Los cuadrados A todo Le vamos a poner azúcar Así Porque ya en si Lo que es la masa Ya es bastante dulce Entonces por eso No lo azucaro Todo lo que es El polvoron Lo vamos a omniar A una temperatura De 160 grados De 10 a 15 minutitos O hasta que les quede Así como van a estar Viendo ustedes En su canal favorito De panadería El panadero Con el pan Ya saben Si son nuevos Aquí en el canal Apóyenme Suscribiéndose Compartiendo los videos Y dejando su like Voy a hornear Este riquísimo Polvoron Y regresamos En unos 15 minutos Vámonos ¡Gracias! 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 Aquí tengo uno ¡Gracias! ¡Gracias! De este riquísimo De este riquísimo polvoron De dos colores Que hicimos El día de hoy Pues bueno gente No se olviden Este es el canal Del panadero Con el pan Nos vemos en el próximo video ¡Bye!